Desde el primero de junio hasta el 30 de julio, concejales de Medellín debatirán en el recinto varios proyectos de acuerdo con el fin de dar cumplimiento al plan de desarrollo propuesto por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Hay varios proyectos en trámite, unos de iniciativa de los concejales, otros iniciativas de la alcaldía. De las extras pasan cuatro, a primer debate dos de ellos y otros dos a segundo debate. Así que lo es de primer debate, luego por supuesto vendrán a plenaria. Dentro de ellos uno de enorme trascendencia es el de no recortarle recursos al actual presupuesto de Medellín. Si no llegan estos recursos que ya están presupuestados, ya están autorizados por la Junta de EPM, es como una inejecución. Es decir, habíamos presupuestado dos billones y no llega sino a 1.67. ¿Qué es lo que pasa? Esos 330 mil habrá que recortarlos en aquellos gastos de inversión que están soportados en esta fuente de ingresos. Para algunos concejales, este segundo periodo de sesiones es uno de los más importantes del año, por cuenta de las elecciones regionales que tendrán lugar en octubre. Este periodo de sesiones ordinarias es un periodo muy importante, primero porque es un periodo preelectoral, digamos donde se van a empezar a decantar las propuestas de candidatos a la alcaldía y a la gobernación. Entonces pues se genera una presencia de los concejales grandes en el territorio, pero también tiene que ser muy importante lo que va a ser debatido en el consejo. Durante el periodo ordinario se realizarán debates de control político a la administración distrital. Vamos a hacer citaciones de control político, que es otra parte fundamental. Nos preocupa mucho EPM. El tema EPM es básico porque es la joya de la corona, porque hay que terminar hidroituango, porque hay que llevar a como de lugar esa bendita licitación para construir las obras civiles, porque con las ocho turbinas, pues la ciudad y el departamento van a recibir más de dos millones de dólares diarios. Los cabildantes discutirán temas de seguridad, educación, salud, ciencia, tecnología e innovación y movilidad.